Daniel Rodríguez fue el árbitro del partido entre Albion y Progreso. De esta manera se abrió la fecha número 12 de la fase regular de la Liga de Ascenso Profesional. Todo arrancó así, con Progreso llegando al arco defendido por Johnny Da Silva. El pase para Colmán, que no se puede perfilar, y el que ataca la pelota en el momento justo, es Agustín Moreira, que sorprende y que saca este remate que pasa cerca del arco custodiado por Da Silva. Iban a apenas pocos minutos de partido. Luego el centro de Martín Correa, y el que llega a cabecear es Santiago Capi, una de las variantes que hizo Pandiani para este partido. Conecta con golpe de cabeza, pero no puede dañar. Antes del cierre del primer tiempo va a llegar esta muy buena recuperación en la mitad del terreno. El pase a la izquierda para Bruno Martín Correa, la cambia toda para Facundo Vega, y el ex cerrito marca el 1 a 0. Bien Martín Correa, en buscarlo el número 6 que venía a toda velocidad, se escapa de su marcador, y a los 42 marcaba la apertura del tanteador. Para el equipo dirigido por Pandiani, quien no pudo estar en la cancha, suspendido. El equipo fue dirigido por Alejandro Álvarez. Así arrancaba el segundo tiempo, el centro es de la derecha, y Federico Platero ponía el 2 a 0. Nuevamente una asistencia de Martín Correa. Nadie lo tomó a Platero y el zaguero de las dos áreas duplicaba diferencias en el marcador. Lo tomaron a Capi, pero se olvidaron del número 5, Albion, que venía de caer, que venía de perder. Se estaba reencontrando con la victoria. Generó muy poco progreso. Esto es algo del equipo de Canovio. El disparo desde afuera del área de Mario García. Volaba Johnny Da Silva. La presencia de Leo Ramos y de Gastón Fernández en la tribuna. Y sobre el cierre va a llegar esta gran corrida de Anthony Sosa. Pone primera, segunda, tercera. Lo corre Adamo, nunca lo puede alcanzar. Y cuando Adamo se posicionaba adelante, engancha y define para el 3 a 0. Se lo quedó sin reacción el arquero Lucero Álvarez. Y Sosa, en el minuto 87, liquidaba el partido. Segundo encuentro consecutivo. Que pierde progreso. Segundo partido consecutivo. Que recibe tres goles. El equipo de La Teja. Este enganche de Sosa es muy bueno. Es clave para el desenlace de la jugada. Y para el 3 a 0 final. El centro de García. Despejaba la defensa de Albion. Y el final del partido. Albion venció a progreso. 3 a 0 en el Palermo. En el primer partido de la fecha 2. Despejaba la defensa. Igual. Gracias. Gracias.